¡Buenos días chicas! ¿Qué tal estáis? Por aquí estoy ya haciendo el potajito Son las 11 de la mañana que acabamos de llegar de Las Palmas porque fui con Jonathan a hacer unos trámites un tema de papeleo a Las Palmas y ahora estoy haciendo el potaje ya puse las lentejas, puse un trocito de bacon un trocito de chorizo cebolla y pimiento lo tengo ya con agua para que se vaya haciendo eso y ahora voy a picar la zanahoria, el calabacín, la calabaza y la papa quería haber comprado la piña pero todavía sigo con estas dos y no se me va es una cosa horrorosa pero no encontré ninguna ni en el Mercadona, ni en el campo era una cosa más rara en el campo no había ni tomate digo yo pues nada, fue una compra un poco rara y me faltaron un par de cosillas y demás la compra ya la habréis visto y tengo que ponerme a recoger pues esta mañana salimos, dejamos a los niños en el coli con las mismas nos fuimos a Las Palmas y nada, me voy a poner con el potajito a recoger porque ahora cuando venga Jonathan, que Jonathan fue ahora a la gestoría a temas de papeles también, yo le dije pues déjame en casa desayunamos y tú te vas al gestor y yo me quedo aquí haciendo la comida para que cuando ahora tú llegues ya yo tenga la comida hecha haya recogido así por encima lo que son las camas y demás para ir a comprar el regalo a Yuli que el domingo este es su cumpleaños y nada, que le quiero comprar ya el regalo para ir a tenerlo y no está yo siempre pendiente del regalo, regalo, regalo así que nada chicas que me voy a poner al lío para que no se me haga tarde y terminar prontito con todas las cosillas de casa y por aquí, como no ahí está la basura que la vamos a tirar ahora cuando llegue Jonathan pero por aquí está el caballero lobo ja de un berrillo que todavía sigue de celosillo que cada vez que se asoman los perritos del vecino a la valla se pone el lobo cuando me voy a acercar a darle un poquito de pienso se pone el lobo como diciendo eso es mío solo a mí solo a mí ¿verdad lobo? ¿verdad mi niño guapo? pues nada chicas que voy a seguir con la comida ojalá bueno chicas estoy haciendo limpieza que hasta los forros del sillón las estoy limpiando todo ¿de quién es el cumpleaños hoy Yuli? mío ¿cuánto cumple? cinco mira papi cumpleaños feliz Yuli ¿te gusta el tu regalo? una patineta a ver cógela ¿qué? subete a ver ¿qué? ¿ya tiene vergüenza? mira subete y este mira súbete los dos pies mira ¿y si pisas aquí es el freno? no Muy buenas chicas, acabamos de llegar a casa, bueno, acabamos no, ya almorzamos y demás, compramos pollo y papas en la freguría Y les voy a enseñar lo que compramos en el mercadillo Porque ayer fui a la compra y no había absolutamente nada de verduras, ni frutas, ni nada Así que se los voy a enseñar A ver, Yuri Pero habla, habla con la abuela ¿Cuánto cumple? Cinco Bueno, voy a ir cogiendo la bolsa y se la voy a ir enseñando Bueno, por aquí tengo el ticket, que la verdad es que no me entero mucho de este ticket Pero el total fueron 15,91 ¿Compré por ahí? Sí, ven Vale, pero Pero no grite Sí, pero yo voy a ir haciendo la cosa y yo se lo voy diciendo, vale Vale, venga, toma, enseñale esto que es un trocito de calabaza Calabacín No, calabaza Ah, calabaza Este trocito de calabaza para... No, mamá, que yo lo abrimos Vale, espera, que mañana voy a hacer un potaje para dos días Ay, no, que asco No, mucho potaje A ver, ya papi estuvo comiendo plátano Plátano Platanito A ver, que voy a hacerlo así para ir a hacer Plátano ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Esto, pimiento rojo Pimiento rojo Una piña Una piña Para cotaje Tres tomates Tres tomates Zanahorias Zanahorias Cogí solo cuatro zanahorias porque todavía tengo... Zanahorias que está color naranja Y calabacín 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 Tres calabacines Esta bolsita de papas ¿Qué? Que pesa mucho Sí, que no sé cuánto nos costó la bolsa De papas Creo que fueron dos euros cincuenta y cuatro, puede ser Porque íbamos a comprar un saco de papas Y el saco de papas cuesta sesenta y cinco euros Así que se quedó ahí Eso detrás, papas A ver, ¿qué más? También comimos dos bolsitas de este de papiscochado Otro Cuatro panes de estos redondos que son de puño, pan de leña o algo así se llama Y ya por último lo que cogimos allí en el... Mamá, mamá, por mí los que me pongo al mercadillo Tú dámelo Cuero en estos lacitos que son dulces Mamá, me los pongo Después, ahora los pongo, ahora los pongo en la mesa Estos dulces que son así, lacitos que vienen ¿Por la tarde? Sí, por la tarde ¿En las cinco? Sí, a las cinco ¿Para qué compraré? Sí, Julieta Que tienen azúcar, que las por encima, que están súper ricos Y eso me los comía yo ¿Y tiene croca? No, eso me los comía yo embarazada de equipo Comía montones de eso, me enganchá eso al lazo Y nada, chicas, esto fue lo que compramos en el mercadillo de San Mateo Y ahora me voy a poner a inflar globo Sí, porque hoy es mi cumpleaños Hoy, hoy, hoy es 24 de septiembre, hoy domingo y es el cumple de Julieta Y se lo voy a celebrar aquí, aquí en casa ¿Y te gustó tu regalo? Sí ¿Te lo dio para mí esta mañana? Sí ¿Se lo enseñaste a las chicas? Sí A ver, ¿se lo voy a enseñar? Una patineta A ver cómo patina Uy, cuidado Dios, qué mayor Pues nada, chicas Voy a cambiarme de robo porque estoy muerta de calor Y ya después me pongo pues a poner el... Se lo vamos a hacer aquí adentro porque está haciendo un montón de calor afuera Y hasta que no pongamos un techito afuera pues Prefiero hacérselo aquí dentro Como va a ser algo tranquilo Le pongo los globitos por aquí Tengo todas las cosas ahí en la bolsa Y ya está Siga nada Después lo enseño Tengo todas las cosas en la bolsa ¡Gracias!